La innovación es una pieza difícil de cazar. No siempre aparece cuando la convocamos, pero puede suceder cuando menos la esperábamos. No es posible establecer modelos lineales que conduzcan en línea recta a la innovación. Por eso, el establecimiento de entornos favorables debe considerarse como el gran asunto de la innovación pública. En las empresas, valor sería todo aquello y solo aquello porque el cliente está dispuesto a pagar dinero. En cambio, en las administraciones públicas es más difícil entender el concepto valor. No es tan monetizable. Para hacerlo operativo, hay que ponerlo en relación con distintos tipos de destinatarios y analizar los impactos alcanzados en términos de bienestar. Es gráfico de Albert Serra sirve para entender cómo una política pública genera valor. Vamos a explicarlo. Tenemos por una parte una corporación, es decir, una administración determinada, un ayuntamiento, lo que sea, que hace uso de ciertos recursos para mantener unos procesos que generan un resultado determinado. Sin embargo, no podemos decir que esos resultados sean positivos o negativos hasta que los ponemos en relación con el impacto que han causado en segmentos de destinatarios legítimos. Vamos a poner un ejemplo para que eso se entienda. Y tomamos como ejemplo una política del pasado, el cheque bebé, que es ese dinero que nos daban cuando teníamos un hijo durante una temporada. Bien, seguramente el resultado de esta política fue positivo en términos de la eficiencia de los procesos. En mi caso recibí el dinero en un momento temprano, el proceso fue bastante eficiente, fue satisfactorio. Ahora bien, parece que esta política no consiguió efectos apreciables sobre el impacto deseado, que no nos olvidemos que era el aumento de la natalidad. Por lo tanto, cada euro invertido en este programa fue un euro perdido, que podría ser aplicado en otro programa con mayor efectividad. Bien, la lección es que a la hora de pensar en innovación pública debemos orientarnos a la consecución de valor público, entendido siempre como impactos positivos en destinatarios. Todo lo demás debe ser secundario y ponerse al servicio de este objetivo. Bien, hablando de entornos que favorecen la innovación, tenemos que hablar del problema de la sobreorganización. Y para eso a mí me gusta contar una anécdota que le sucedió a Paul Seabright. Después de la caída de la Unión Soviética, Paul Seabright estaba hablando con un oficial ruso que se encargaba de dirigir la producción de pan en San Petersburgo y le decía, por favor, entienda que estamos dispuestos a implementar el mercado libre, pero necesitamos entender los detalles fundamentales de cómo funciona un sistema así. Dígame, por ejemplo, ¿quién se encarga del suministro de pan para la población de Londres? La respuesta es clara. Nadie está al cargo. Nadie se ocupa de repartir pan en Londres. La gran diferencia entre el reparto de pan soviético y el británico estribaba en que la primera aplicaba una planificación estatal centralizada, mientras que la segunda estaba confiando en la iniciativa y la autorregulación de una miríada de agentes sociales. El reparto del pan no se ordena, simplemente sucede. Pues bien, la mayor parte de las administraciones son bolcheviques sin saberlo. Pretenden dictar normas de manera centralizada y organizar el trabajo de cada persona de manera que no quede ninguna incertidumbre acerca de cómo llevarlo a cabo. Claro, en ausencia de incertidumbre, la iniciativa personal está, además, molesta. Pues bien, teniendo en cuenta que una organización demasiado organizada anula la iniciativa de las personas, habrá que concluir que la sobreorganización es contraria a la innovación. Pero, ¿a qué llamamos sobreorganización? ¿Dónde termina la mera organización y dónde comienza el exceso? ¿Cómo se mide? Bien, vamos a reconocer que no hay una frontera clara. Lo que sí tenemos son dos prácticas que pueden ayudar. Y la primera sería devolver el poder a los equipos. Cada equipo debe poder decidir la forma en que va a ejecutar su trabajo. Cada equipo tiene un estilo y preferirá normas más o menos cerradas, más o menos flexibles y más o menos variables. Cualquiera de estos modelos vale siempre que se tenga claro cuál es el objetivo que se persigue. Si todo el equipo está focalizado en proporcionar el mejor servicio a la ciudadanía de la manera más eficiente y más satisfactoria, todo saldrá bien. En segundo lugar, debemos fomentar la experimentación. Cada persona debe poder intentar hacer las cosas de otra manera, ya que del ensayo y el error nace la inmensa mayoría de los cambios exitosos. Si alguien prefiere trabajar a su manera, seguramente tendrá razón, aunque solo sea porque esa manera está más adaptada a su forma de ser. Para terminar, vamos a hablar del concepto Lean Government. Lean es una expresión inglesa que quiere decir magro, lo que no tiene grasa, y que viene a capturar una parte muy importante de lo que queremos decir con entornos favorables a la innovación. Lean Government es enfocarse radicalmente a aumentar el valor entregado al ciudadano, al tiempo que se reduce o elimina todo aquello que no contribuye al aporte de valor. Para conseguirlo hay que reclutar a todas las personas, de dentro y de fuera de nuestra organización, y hay que otorgarles confianza y responsabilidad en la consecución de este fin. Bien, hemos dicho que Lean en inglés quiere decir magro, la sustancia de la que se ha eliminado la grasa. Por lo tanto, la consecuencia inmediata de entender el valor es la eliminación de todo aquello que no contribuye a generar el valor, para emplear todos los recursos al servicio del valor público. Hay cinco principios básicos detrás de esta idea que es sencilla, que serían los siguientes. El primero, entender y maximizar el valor. El gran cambio va a consistir en contemplar todo el sistema en términos de producción de valor para la ciudadanía. Para conseguirlo, el primer paso va a ser entender qué es valor para diseñatarios concretos de nuestros servicios. Y para esto vamos a necesitar abrir la evaluación a la participación ciudadana, de manera que entendamos cómo les aportamos valor. Recordar que los clientes opinan con la cartera en la mano, mientras que la ciudadanía necesita ser preguntada y escuchada. El segundo principio es optimizar el flujo de valor. Y eso significa entender cómo las diferentes actividades de un servicio público contribuyen a esa producción de valor y luego encontrar la manera de colocarlos en una secuencia, en un proceso que acorte el ciclo de producción. La obsesión es reducir. Hay que reducir tiempo de ciclo, es decir, lo que cuesta preparar y prestar un servicio, y sobre todo el tiempo de espera, lo que le cuesta al ciudadano conseguir aquello que en realidad necesitan. Nuestro tercer principio va a ser la flexibilidad. Estamos hablando de que en lugar de hacer planificaciones muy detalladas a largo plazo, donde todo está previsto, un sistema Lean prefiere enfocarse en implementar sistemas muy flexibles que sean capaces de adaptarse de manera muy rápida a los cambios y los deseos de la ciudadanía. Por lo tanto, la flexibilidad resulta un factor fundamental para poder incorporar la participación ciudadana en la gestión de lo público y, desde luego, para producir innovación. Si vamos a implantar ciclo de ensayo y error, tenemos que estar dispuestos a tener estructuras ágiles que cambian y se reconfiguran de manera creativa. Nuestro cuarto principio habla de actividades con sentido. ¿Qué nos pasa a la administración? Tenemos unos procesos excesivamente fragmentados en donde el papel de un trabajador público suele limitarse a una parte interna de la tramitación, de manera que pierdes la visión de conjunto y pierdes la capacidad de entender si el servicio se ha prestado de manera satisfactoria para ese usuario final. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que reorganizar los equipos, orientarlos a la cadena de valor para que entiendan cuál su aporte de valor y cómo optimizarlo. Por fin, nuestro quinto punto es el inconformismo. Ningún proceso es perfecto. E incluso, si tenemos un servicio que parece inmejorable, lo va a ser por un tiempo determinado y para unos destinatarios concretos. Los sistemas Lean se caracterizan por una búsqueda permanente del valor. No hay día que no sea el día de mejorar el valor que entregamos a la ciudadanía. Y no hay unidad administrativa que se libre de esta obligación. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.